Estoy consciente de que tú me amas Pero se siente la presión y el drama Las dudas en tu cabeza por lo que se comenta Me provoca tristeza No te lleves de lo que digan de mí Mucha gente quiere verme sufrir Pero no saben si muero por ti Lo que Dios se une no se rompe así No te lleves de lo que digan de mí Mucha gente quiere verme sufrir Pero no saben si muero por ti Lo que Dios se une no se rompe así Baby yo le doy vuelta, vuelta, vuelta Al mundo mañana si me doy cuenta Que al lado mío no estás Escapamos sin jamás mirarla atrás Baby deja que comentes Sabes que me gustan los fans al frente Si están hablando pues vivimos en su mente Sé que te ponen nerviosa la gente Pero mama, ama se llama Tengo tu carta diciendo que me ama Primera dama, mi niña sana Olvida el drama Y no te lleves de lo que digan de mí Mucha gente quiere verme sufrir Pero no saben si muero por ti Lo que Dios se une no se rompe así No te lleves de lo que digan de mí Mucha gente quiere verme sufrir Pero no saben si muero por ti Lo que Dios se une no se rompe así Yeah, yeah, en life Siempre nos veíamos pero era light En Instagram tú siempre me dabas todos los likes Desde el principio tú entrabas a mis lives Siempre online, siempre a good vibes A lo envidioso va a decirle goodbye Lo que tú y yo tenemos a go for life Amo verdadero, algo linda, go nice Ignora los likes, quiero verte tonight Estoy consciente de que tú me amas Pero se siente la presión y el drama Las dudas en tu cabeza por lo que se comenta Me pregunto la tristeza No te lleves de lo que digan de mí Mucha gente quiere verme sufrir Pero no saben si muero por ti Lo que Dios se une no se rompe así No te lleves de lo que digan de mí Mucha gente quiere verme sufrir Pero no saben si muero por ti Lo que Dios se une no se rompe así Tommy, 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 Tommy Town X, Kardec, Snowpuff Gracias por ver el video.